Escuchá, la última empanada. Nicole, viste que Héctor Maugel, el director de Caras, en Caras TV hace estos reportajes divinos, intimistas. Hicieron uno con Mirta, muy lindo, que hizo que le dijo que se operaba la carita. Era muy chiquita. Y acá con Nicole le habla del tema de la hija que se fue a vivir con el padre. Bueno, que el ejemplo mayor se haya ido a vivir con el papá, ¿de alguna manera eso también te movilizó o no? Sí, obvio. Pero bueno, es un laburo de hormiga que yo ya lo venía viendo y sintiendo hace muchos años. Dice que los hijos no son de uno, ¿no? Digamos que son de la vida y también tienen la decisión de... Ni hablar y esto que hablábamos también en ese momento de la adolescencia, que es una etapa complicada y bueno, lamentablemente cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarte es muy difícil también. Pero como siempre yo confío en que la vida y el universo, que es lo que me viene pasando y es por ahí lo que el otro no tolera, termina acomodando las cosas y sobre todo para bien, cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas. Yo creo que dice... Está diciendo como que a la piba le llenaron la cabeza y que el otro no se va a encargar. Yo no lo terminé de entender. Tiene que escubero. Pero ella dice que hicieron un trabajo de hormiga en la adolescencia, que es un momento vulnerable cuando alguien te llena la cabeza de alguna manera y te convienzan de cualquier cosa. Bueno, es que lindo estar con Ulleri con esa cola de caballo. Hermoso. Aparte, va a sacarle muchos títulos, ¿eh? Va a sacar muchos títulos porque es inquimista, ¿viste? Y entonces va de a poco. Y esas aparte lo quieren, todas las divas lo quieren. Mirta lo cagó a pedo. Mirta dijo sí que antes no la quería. Estaba celosa de Susana, Mirta le dijo. Sí, como siempre. Mirta es la madrina. Siempre está por eso. Aquí, Mauchel. Sí, después nos van a hacer una nota más en cara, chicos. Bueno, la última vez que me hicieron, me duran todo, me pusieron dos fotos. No queremos a Mauchel.